Música ¡Gracias! 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 Sí, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. 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 No me ha hecho, me hacía la gente. Nos hijos, nos hijos, nos hijos. Los hijos, los que nos hijos, se vengan. Los que nos hijos, se vengan. Los que nos hijos se vengan. Ellos se vengan a la gente. No les daño. Ellos le dieron a la gente. Si no les daño, no les daño. No hay una madre. No hay una madre. Son de las 4. Si se acercan a la casa, si se acercan a la casa, no hay una casa. No hay una casa. No hay una casa. Si se acercan a la casa. Si se acercan a la casa. Nosotros somos. Lo que queremos es que nos trabajan. Nos trabajan. Si se acercan a la casa, nos trabajan miren. Si no lasrate en manos a los que no nos trabajan. Enそ Eso es lo que dice a Dios. Nos Dioses trabajan, las campanhas, la preparación de Siradier, la preparación de Makisal. Eso es lo que queremos a Dios. Nosotros les llancientes a un nombre de chenilles. A todos los que no tienen la vida, no tienen la vida. Les que no tienen que hacer, no tienen que hacer. Nos 4 nos vemos. Siempre si no se ha grabando el dinero. Si eso ocurrió en el día de la elección. Estas cosas que se han hablado. Si nos han participato a decirse que se ha enseñado, la gente se ha hecho. Cuando se ha hecho y significaremos la caja. La caja se repartía. Nos dos tienen que irnos. Cuando llegamos tarde, nos hablan. La respuesta a la palabra que se dene a sus legales de Marseille. La respuesta es que se dene a su legales de Marseille. La segunda capital era el desempleo de Marseille La share de Poisson. Si te wanderes al camion de Marseille, nos insights vayan a usurpar los legales de Marseille y nos envidiaé ponerle un poco de posse. No byrnos las cargas y nuestras cargos, y nos envidiaz, los cargaskan los egresados. Se dure el presidente Yati nos avis y zanera el caliño de Marseille. Y les envidiajarnos que todos los E qué arrepentan que se quiera. Y el que se le acercó a la gente, no es un poco de dolor. ¿Cómo se le acercó a la gente? Solo a la gente que se le acercó a la gente. Pero la gente lo hace bien. El que se le acercó a la gente, pero no tiene nada. Porque en esta campaña, no sé siquiera la gente sabe. Porque todos los que se le acercan a la gente, pero no nos dicen a la gente. Y aunque no se le acercan a la gente, no se le acercó a la gente. ¡Gracias! Ahora, eso es lo que nos llamamos. Cuando nos llamamos, nos llamamos a un poco de trabajo, nos llamamos a un poco de poissón. Yo creo que es mi casa, mi casa es mi casa, en el centro de la Lika y nos ayudan. Lika y Sireja. Lika y Sireja nos ayudan. Porque hay trabajo, hay trabajo y hay trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!